Señor, el señor Hugo Almanza, Aguito. Bienvenido, Hugo. Un recuerdo de tu hermano. Es poquito, ¿no? Es el valor intrínseco, ¿no? Se llama Ya te olvidé, pero yo de ustedes nunca me voy a olvidar. Jamás. ¿Qué hacés porque ocultabas nuestro amor? Tal vez tenías algo de razón. Hay tanta diferencia entre los dos. No somos de la misma condición. Hoy que ya lo nuestro terminó, ya puedes burlarle y decir que nunca hubo nada entre los dos. Que solo fue un capricho y nada más. Que siempre me tuviste compasión, pero nunca, nunca, amor. Cuando comprendas mi amor Y comprendas mi verdad. Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Y a ti ya te olvidé